Nosotros hemos creado un proyecto en el que creamos una partida de billar figurada con una serie de jugadoras que lo que hacen es estar luchando por emanciparse de esa feminidad decimonónica de la que a día de hoy todavía somos herederos. ¿Y cuál dirías que es el objetivo de esta muestra? Bueno, por un lado actualizar y resignificar la propia colección del museo porque como decía es un proyecto que está estrechamente vinculado a la historia de este edificio. Por otro lado también traer al presente esta cuestión de género en el siglo XIX y hacer un proyecto de nueva creación a partir de todas estas premisas. Todo el imaginario visual del proyecto fotográfico está diseñado en base al mito de Minerva pero buscando actualizarlo, traerlo a la contemporaneidad. Entonces nos interesaba cómo generar un uniforme que tenga referentes icónicos elementos del mito de Minerva como puede ser el casco con la cresta o la pica con la que hemos hecho una asociación directa con el taco del billar, la pechera. Todos esos elementos están integrados en el vestuario de nuestras jugadoras para traer el mito de Minerva al campo de batalla o a este juego de billar donde las jugadoras se emancipan de esta idea clásica y normativa de feminidad que hemos heredado del siglo XIX. Gracias. 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 Gracias.